Bienvenides, esto es Copíndico, y aquí tenemos de invitada a Luciana Maques, ella es actriz con una gran formación en clown, en acrobacia, en teatro. Bienvenida Luciana a este espacio, ¿cómo surgió? Hacer vínculos. Bueno, teníamos ganas, ya extrañábamos obviamente el teatro, sabíamos que igual no sabíamos exactamente cuándo iba a volver, porque esto lo empezamos a ensayar por Zoom a fines del 2020, por ahí, ensayar, a crear, mejor dicho, porque es una creación de cero. Entonces teníamos con Gonza, que además es mi pareja en la vida, mi compañero, amoroso, teníamos las ganas de hacer un espectáculo que tuviera. Esta era la idea, ¿no? Una parte improvisada y una parte con una dramaturgia, con una historia, que fuera como un mix. Medio nos tirábamos a la pileta, porque hasta ahora nunca habíamos hecho algo así mezclado, ¿no? Siempre se ve algo bien tradicional, o por ahí, todo improvisación, que es muy común, y hay muchos grupos además que son grosísimos en improvisación, y que solo hacen espectáculos de improvisación, donde ya abren un montón de cositas de improvisación, de herramientas y de variantes. Pero nosotros teníamos ganas de mixturar un poco esto, y sumándole la música en vivo, que no sabíamos de qué manera, si tocar en vivo, si que haya un músico, todo esto. Pero igual no sabíamos de qué íbamos a hablar. Era como, bueno, a ver... Ahí lo convocamos a Gustavo, porque Gustavo es un gran improvisador, de hecho él es el que más nos entrenó, sobre todo a mí, que era la más novata en improvisación. Y empezamos a juntarnos los tres, a ver qué pasaba, y a empezar a tener ideas por Zoom. Nos empezamos a juntar por Zoom, hasta que después ya se abrieron más las cosas, fines de 2020, y ya nos empezamos a juntar presencial. Y ahí surgió vínculos. Con este formato de la idea del teatro más intro, con una posterior idea de meter la música, y con esto de que iba surgiendo entre las reuniones, de lo cual, de qué íbamos a hablar, ¿viste? Y quedó esto de el vincularse, como premisa de historia, digamos. Así nos surgió, no sé si te contesté las preguntas. No, bueno, claro, una de las preguntas también que tenía pensado hacerte, era qué vínculos había entre ustedes. Ah, bueno, mirá. Ya lo respondiste. Ya lo respondí. Nosotros con Gonza somos una pareja amorosa, en la vida real, digamos. Y con Gus, bueno, somos amigos, lo conocemos hace mucho, sobre todo Gonza y el director, Daniel Casablanca, lo conocen, y la esposa del director también le dirige una obra a él. Son de la misma escuela, y bueno, ese es nuestro vínculo. Y el músico, Lucas Forte, es primo, como un primo segundo de Gonzalo. Así que estamos todos medio en familia. Claro. Bueno, los vínculos se construyen de esta manera, ¿o no? También un poco. Sí, sí, totalmente. Total, totalmente. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo ensayaron? ¿Desde el 2020 estuvieron ensayando y preparando la obra, hasta que ahora en 2022 pueden estrenarla, o tuvieron algún estreno por Zoom, o algo que hayan adelantado? En realidad, como te decía, como la obra fue creada de cero, fue un proceso largo primero, porque fue un proceso pánico, y para cuando teníamos más o menos cercano un posible estreno, fue que en el 2021, no sé si te acordás, porque uno ya se hace un lío, viste que decís, ¿cuándo fue que volvió a cerrar todo? Sí, viste, en el 2021, en mayo, junio, no sé si todos los que nos escuchan se están acordando, vuelven a cerrar y cierran los teatros de nuevo, y cierran las reuniones como por un mes, o no me acuerdo cuánto fue. Así que eso fue medio un parate también. Bueno, cuestión que, para resumir, en el 2020 empezamos a crear la Porzum, después a juntarnos, en el 2021, en vacaciones, que se yo, seguimos, cuando estamos medio casi ahí para empezar a hacer la producción, vuelven a cerrar todo, se postergó todo, hasta que, por fin, en noviembre de 2021, hicimos unos working progress, o sea, hicimos algunas funciones de prueba, más o menos entre dos, tres funciones, y ahora, después de las vacaciones, ya dijimos, bueno, en marzo, estrenemos formalmente, así que sí, fue un proceso medio largo, pero bueno, como fueron todos los procesos pandémicos también, hablando de los vínculos, que es algo tan importante, y que quizás no nos cuestionamos tanto, en el cotidiano, ¿cuál te parece que es el vínculo, a nivel social, que más modificó la pandemia? Voy a contestar algo, creo que no te lo vas a imaginar, a ver, el vínculo con uno mismo, la desconexión total, con el propio, con uno, esta pandemia nos llevó como a un miedo, a una desconfianza, a dejar de lado el abrazo, a ver a la gente, a creer de todo lo que nos dicen, a mucha gente, a nuestra gente por suerte no, a que esto que me dicen es así, y eso me parece que es una total desconexión con uno mismo, y a partir de esa desconexión con uno mismo, no puede haber conexión genuina y amorosa con el otro, no sé si esperabas esta respuesta, pero creo que de verdad, la peor desconexión que generó en el ser humano esto, es con el uno mismo, con el ser propio, con la total de esa línea, o sea, totalmente desconectados, y a partir de eso, con cualquiera, con tus papás, y no los veías porque son grandes, con el amigo, con ese que no te viste un montón, y después encima ya está, y dejaste verte, qué sé yo, pero digamos, todo parte de lo mismo, según mi mirada. Y vos más allá de la creatividad, y de los ensayos, y de la búsqueda de este espectáculo, que terminó naciendo de la pandemia, qué buscabas, o qué actividades hacías para conectarte con vos? No ver la tele, nada, nada, no creer nada de lo que me dicen los medios, más que lo justo necesario, y después conectar con otros medios, que me hicieran mejor, con charlas de gente que me gusta escuchar, de canales de YouTube que me gusta escuchar, conectar más con lo que hacía mucho, yo había empezado a buscar leer, y dije, bueno, estas típicas cosas que no fue haciendo más, bueno, voy a darle con el instrumento, voy a probar, yo soy profesora de esferodinamia también, hace un montón de años, es una técnica con las esferas, esas de plástico, de PVC, que se usa para rehabilitación, para gimnasia, yo lo uso mucho para expresión corporal, ahora para embarazo, para un montón de cosas, y yo di muchos años, y yo me volví a conectar con cosas de la esfera, y empecé a armar algunos seminarios, para dar online a la gente que estuviera en la casa, y necesitara como conectar con una gimnasia más entretenida, y empecé a hacer eso, eso, a no informarme de cosas que me generaran miedo, qué sé yo, motivar en lo posible al que pueda, inspirar, viste que por ahí te cruzabas con alguien que estaba más miedoso o menos, y si pudiera, me podías darle una palabra, o una cosa decir, poder, viste, así colaborar desde un lugar, más inspirador, qué sé yo, ese tipo de cosas, en los primeros meses de cuarentena, como yo nunca tuve miedo, ayudé a una productora de una amiga, que empezaron a hacer, como campañas, viste, para ir a hospitales, y meterse, y dar barrijos, y ayudar con un montón de entregas, entonces yo dije, yo tengo un auto, dispongo, si alguien necesita ayuda, conectar con la ayuda, con el servicio al otro, no tengo miedo, entonces si vos tenés miedo, no tenés miedo en un petal, yo me meto en otro problema, con ese tipo de cosas, y después, cuando conectamos más con esto, de lo artístico, de empezar de a poquito a cranear, un poco esta idea, de hacer esta obra que nos divirtiera, que involucrara esto de la improvisación, y esto de los vínculos, pero igual no fue adrede, que lo pensamos, porque muchos periodistas nos preguntaron, ¿ustedes armaron la de vínculos, por la de la pandemia? No, fue como que surgió, de hecho, en la obra, vos la viste, no vamos a espolear a nadie, pero no habla de la pandemia, para nada, habla de la pandemia, no habla de la pandemia, es cierto, habla de los vínculos en general, de cómo estos tres personajes, que transcurren la obra, estando tan cerquita, parece que no pueden mirarse, no pueden conectarse, buscan como excusas, bueno, no cuento mucho, pero se enraizan, no pueden moverse, de esa zona de confort, bueno, habla un poquito, del vínculo en general, del seguro humano, que bueno, ahora con la pandemia, sí se vio trastocado todo, porque nos puso en velo, en distintos lugares, no solo en nuestros vínculos, pero qué sé yo, no sé a dónde iba toda esta pregunta, pero digo, no surgió la obra por esto, pero se dio, que igual, estuvo bueno, hablar de los vínculos, más allá de la pandemia, de cómo, cómo nos cuesta a veces, relacionarnos con el otro, porque el teatro fue muy raro, hacerlo por Zoom, todo eso, yo la verdad, no me metí muy en esa, sé que hubo gente que se metió, he visto cosas, en general, que soy sincera, no me han enganchado, no me han gustado lo que vi por Zoom, de teatro, mira que soy re pro, a lo que se generó, lo virtual, 100%, pero no en el caso, del teatro, no me pasó, sí hicimos algunas cositas, en festivales, pero más audiovisual, hicimos como unos cortos audiovisuales, para unas cosas así, pero lo que es una obra de teatro, hacerla por un Zoom, no, yo por lo menos, no me, no me copó, no nos enganchamos mucho en esa. Bueno, hay que recordar, que el teatro es seguro, que hubo primero un aforo reducido, que se tomaba la fiebre, que, bueno, se ponía alcohol en la puerta, y que ahora el aforo es al 100%, y que ir al teatro es seguro, y es una de las cosas más lindas que te puede pasar, así que, recomendadísimo, como acción, ir al teatro. Mira, Maya, qué bueno que lo decís, porque te hago un paréntesis, perdón que hable tanto, vos frename cualquier cosa, pero, con Gonza charlamos mucho este tema, y con algunos colegas, así, amigos, que decíamos, es increíble, que abren los bares primero, donde la gente está, igual, está hermoso que abren los bares, porque es re lindo, era tomarte una pixita, una cerveza, digamos, cuando empezaba a pasar eso, pero es increíble, que todavía no abre el teatro, donde vos, en el teatro, estás sentado, en tu butaca, con un barbijo, mirando para adelante, toda la función con el barbijo, primero con el aforo correspondiente, que no tenía gente alrededor, y el bar, que es un lío todo, que viste, te sacás del barbijo, lógico, para comer, para tomar, que charlás, que gritas, que estás medio por ahí, copeteado, y empezás a escupir, ojo, entonces digo, es increíble, que en el teatro, le sigan teniendo cierto miedo, por el encierro, y a un bar, no, es como, para mí era como, la pregunta del teatro, de la pandemia, no se podía creer, el teatro, es el lugar más quietito, y más para adelante, que estás mirando, o sea, que ni siquiera es un recital, que te estás moviendo, estás sentadito, mirando para adelante, no conectás, con el de al lado, digamos, no estás en una situación, eso, de recital, de bar, de contacto, así, así que bueno, es algo que eso, para mí fue terrible, no lo podía creer, básicamente, porque de verdad, mucha gente, que no sé si a vos te pasa, pero está diciendo, bueno, qué bueno que volví al teatro, y sobre todo la comedia, como que me doy cuenta, que también la gente necesita ir mucho, a distenderse, a pasarla bien, a reírse, porque de verdad, hay mucha contracción, hay mucho nervio, hay mucho miedo todavía, entonces, lo que más se necesita, es conectar con el arte, que es lo que te, que te alinea con eso, con esa sensación de, de bueno, de holgorio, y de juego, ¿no? Tal cual, dice, ¿vos, Luciana, tenés alguna cábala, o rutina, para prepararte, para entrar en escena, o para el día que tenés función? No. Nada. Nada. No, la verdad que no. No, 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 nunca me, nada, como sí tener buena onda, con los nervios que siempre te acompañan, que sos así, es parte de la adrenalina, pero bueno, confiando, y sabiendo que, bueno, que va a salir todo bien, y que si al principio, las primeras escenas, uno todavía, tiene ese nervio, porque yo me doy cuenta, en los estrenos, que a veces pasa, que en los primeros momentos, y después uno va, va aflojando, y hay que confiar, en que eso va a suceder, porque bueno, normal, a veces que, por más que uno se dedica a esto, y hace un montón que lo hace, todos los actores lo dicen, después, en el momento, uff, aparece todo ese subidón, que, que bueno, es parte del juego, pero no, no tengo nada así, específico, no. ¿Y alguno de los chicos tiene? ¿Alguno de los chicos tiene Gustavo, Gonzalo, tiene la cultura y tú, que yo los haya visto o no, que los haya visto o no, capaz que sí, en el mismo, y justo no, no los vi. O Lucas también, que está propiamente ahí, está en escena, también por el tiempo. Lucas que es el músico, sí, sí, es una pata importante, también es parte del elenco, obviamente, por más que él desde un lugar más, de bajo perfil, pero sí, pero bueno, la verdad que no sé, el domingo les voy a preguntar, y les voy a robar alguna, que me pasen alguna, porque yo no tengo ninguna. Que nos quedan tres domingos, que si quieren venir como a reflexionar, pero a su vez divertirse, porque es una obra que habla, que tiene un mensaje como reflexivo, que te puede dejar ahí un poco pensando, pero a su vez es liviano, no es como liviano, es amoroso, es ese mensaje, y es divertido, y podés participar de alguna manera, si querés, si no, no, mucha gente tiene miedo, no me van a hacer pasar el escenario, no quiero ir, nadie te hace pasar el escenario, si no querés no participás, y este formato de combinar, la historia, con los momentos de improvisación, es muy dinámico, muy, eso, muy, muy lúdico, y bueno, a divertirse un domingo a las 19 horas, y llevarse el lindo mensaje, y además, apta a producto público, o sea, la puede ver cualquiera, pueden venir niñes, porque es un lenguaje, que tiene que ver mucho con el lenguaje clown, entonces el niño por ahí, no comprende, desde lo racional, todo un mensaje muy metafórico, pero sí va a conectar con el lenguaje clown de los personajes, de todos los personajes que aparecen, porque no son solo tres, así que bueno, más que invitadísimos todos los que están ahí, escuchándonos, a un lindo lugar, que es la mueca en Palermo, con un lindo barcito, y a ver vínculos lejos, tan cerca, tres domingos que quedan, a partir del que viene. Bien, y qué repercusiones tuvieron después de la primera función. Muy bien, muy bien, por ahora fueron así como vos, que a todos les ha gustado, así que bueno, el que por ahí no les gustó, no dijo nada, así que entonces nos enteramos, pero tuvimos muy lindas respuestas, así que estamos muy contentos, con el mensaje que estamos dando, que el teatro nos deja de ser también una expresión artística, pero también un servicio, un servicio de dar, de exponer algo, para que el otro se vaya más rico, más transformado, así que por lo menos desde mi lugar, esa es mi mirada, me siento gratificada por eso, si alguien va y se va más, no sé, luminoso, o más curioso, o más, ah, mirá, ya, es muy lindo eso. Eso seguro, eso seguro, porque además, bueno, la obra habla de varios vínculos, y funciona, la función va cambiando también, la obra en sí, porque, hay momentos de improvisación, en los que participa el público, hay, tranquilos, que no los van a hacer subir al escenario, como decía Luciana, es desde un paso, una nota, una frase, una palabra, lo que sea, y ellos la usan para improvisar en escena, son Luciana Maques, que está aquí conmigo, está también Gonzalo Amor, y Gustavo Slep, con música en vivo de Luca Forte, y dirige Daniel Casablanca, como me decías, bueno, tenían una relación también con Daniel, y Daniel es un amigo, Gustavo y Gonza, estudiaron en la escuela de Dani, Dani Casablanca, y después, bueno, quedamos, somos amigos, con Gonza, ya hicimos una obra anteriormente, dirigida, y co-creada, con Daniel, y bueno, es un amigo más de la casa, así que cuando, estábamos en la búsqueda de director, ni dudamos, porque además, Daniel tiene una mirada, tal cual, como a nosotros nos gusta, con este tono de comedia, de humor, este humor, más, no tan lunfardo, sino más poético, por decirlo de alguna manera, más del absurdo, el humor del payaso, del clavo, este código que a nosotros nos encanta, y que nos identificamos con eso, y Daniel tiene esa mirada, entonces, bueno, con él trabajamos así, nos entendemos, cien por cien, así que fue un trabajo como muy expeditivo, fue bastante rápido, por la verdad, así que con la dirección de ese genio, que te puedo decir, para mí es uno de los grandes payasos, y comediantes de Argentina, Daniel, sobre todo en teatro, que es lo que más él hace. Buenísimo, buenísimo todo esto que me contás, bueno, me encanta conocerlos también, conocer un poco la cocina, conocer cómo se gestan también estos proyectos, esto es música en vivo, improvisación y texto, el público propone parte del show, es un espectáculo para todo público, así que disfrútenlo, vínculos lejos, tan cerca, te agradecemos Luciana, desde este espacio. no, ustedes que generan este espacio, que lo habilitan, lo abren, pueden traer artistas, para que hagan su discusión, así que, a ustedes, muchas gracias, un placer. Bueno, muchas gracias Luciana, nos estamos viendo. Gracias, chau a todos. Chau, chau. Estuvimos junto a Luciana Maquez, ella es actriz, de vínculos lejos, tan cerca, cuatro funciones, van a tener nada más, la primera fue, el domingo 20 de marzo, ahora quedan, tres, el 27 de marzo, el 3, y el 10 de abril, es a las 7 de la tarde, la cita, en el Teatro La Mueca, Cabrera, 4255. Mi nombre es Maya Garachenko, y los he acompañado hasta aquí, espero que lo hayan disfrutado un montón, tanto como yo, bueno, esto va a ser un ciclo de entrevistas, y vamos a seguir subiendo videos de todo tipo, así que, espero que nos estén acompañando, que se suscriban, que le den me gusta, y nos vemos, muy pronto.